Personal de la División de Delitos contra la Integridad Sexual y también de Trata de Personas de la Policía de Mendoza realizaron diferentes allanamientos en forma simultánea. Ahí estamos viendo imágenes en vivo con nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda, donde está en Investigaciones, donde se lleva adelante justamente todo este operativo. A las 12.30 está no haber una conferencia de prensa en el polo judicial, donde se van a dar mayores detalles acerca de cómo se ha llevado adelante este trabajo. En realidad, estos allanamientos que se realizaron en los departamentos son de Las Heras, Podio y Cruz y Capital por el delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, de los cuales seis se llevaron adelante, cuatro dieron positivo en cuanto al encuentro de material pornográfico infantil. ¿Esas personas, imagino, quedan detenidas o no? Bueno, lo que se hace ahora es que se allanó y se secuestró diferentes elementos, los cuales son analizados y a partir de allí es donde se establece si estas personas que tenían la tenencia de esos aparatos tecnológicos quedan detenidas o no. Se tienen que hacer una pericia, seguramente esos detalles se van a brindar ahora en la conferencia de prensa, pero este trabajo, esta operación, como estamos viendo en imágenes y en el graph de nuestro título, Ica Cops, que es federal, son las siglas en inglés porque en realidad esto se hace desde Estados Unidos, de una asociación donde investiga los casos de pornografía infantil y detecta en diferentes lugares donde se está llevando adelante este tipo de operaciones. Es por eso que esta investigación comenzó en el mes de agosto y mirá cómo se ha llevado adelante hasta el mes de ahora donde en forma simultánea 78 allanamientos en diferentes provincias es que se llevaron adelante. En el mismo momento, y esto es para que no se avisen, Tano, porque muchas veces se trata de redes, diríamos de distribución de, por ejemplo, pornografía infantil y también de trata, y es por eso que se hace de forma simultánea. Bueno, la verdad es que se secuestraron varios elementos, algunas de las 15 provincias que participaron de este operativo, bueno, junto a Cava tenemos Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán, en donde se llevaron adelante estos 78 allanamientos que te decía. En cuanto al material secuestrado, lo que se llevó adelante aquí en la provincia de Mendoza son 6 netbooks, 20 celulares, 17 DVDs, 7 tablets, por ejemplo, también 11 notebook, 4 CPU, 12 discos rígidos, 11 pendrives, filmadoras, disco externo, placas de memoria, router, cámaras digitales, memorias y también un revólver calibre .32 con 6 cartuchos y 30 gramos de marihuana. Fue el resultado de los allanamientos que se llevaron adelante durante la madrugada y bueno, vamos a esperar qué es lo que informan además y qué información también aportan sobre esta conferencia de prensa, que seguramente van a dar detalles acerca de qué, a ver, si había una red de quiénes se trataban, quiénes eran sus integrantes, eso es una información muy importante, porque lamentablemente la provincia... Sí, a estos allanamientos nos llegan porque sí llegan, porque tienen data, justamente hay un seguimiento seguramente de un trabajo de inteligencia que permite llegar a estos lugares. Esto surge desde Estados Unidos, en donde se contactan con personal de División de Investigaciones de Buenos Aires y a partir de allí se arma todo este operativo en las diferentes provincias, donde se detectan que pueden haber este tipo de hechos o donde se está llevando adelante la distribución de este material pornográfico infantil y se da en el marco, ¿no? El 13 de noviembre pasado fue el día justamente para evitar la lucha contra la pornografía infantil.